Y frente a mí, en este pequeño instante, tengo a mi compañero de aventuras, a mi buddy de portaaviones, con quien ayer hicimos una travesía al medio del mar, a 110 millas de mar del Plata, nos fuimos con Dexter, con Femi Mayer, al portaaviones George Washington. ¡Hola compañero! Mirá que recibía. ¿Qué haces, Camil? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien vos? Pensé que me ibas a presentar como Maverick, o como Iceman. ¿Qué podríamos ser, digo, si fuésemos dos personajes de película? No, lo que pasa es que... ¿Ayer quiénes éramos? Sí, yo era Maverick. ¿Vos era Maverick? Yo era Maverick. Y no sé, lo que pasa es que la chica no estaba en el portaaviones. Ah. No me acuerdo el nombre de la chica de Top Gun, pero lo averiguamos. A ver, pará. Esto les contamos a todos los oyentes mientras Cami lo averigua. Allá por distintas cuestiones de nuestros laburos coincidimos con Cami en visitar el portaaviones USS George Washington, que está así a unos 200 kilómetros del Mar del Plata, 180, una cosa así, que ya pasó, creo que ya se debe estar yendo ahora. Sí, finalizaron los ejercicios, según nos contaban las chicas. Finalizaron el ejercicio, sí. Uno de los portaaviones más grandes del planeta. Hoy estaba completando un poco la información. Tienen 10 de esos, los norteamericanos. Sí, y todos más o menos parecidos. Iguales, son todos iguales. Es 330 metros de largo, 90 aviones, cada uno, 78 metros. Sé que hice el cálculo después, son casi 5 obeliscos. Guau. Vi tu video, era impresionante. Sí, hice como un adelantito. Tremendo. ¿La viste a Cami? Sale Cami. Todos con los trajes de piloto. El Night Deeper se llamaba. Sí. ¿El qué? ¿El helicóptero? Night Deeper, sí. ¿El helicóptero? Ah, mirá lo averigüenso. Su Seahawk, creo que por todos los aviones, viste, tenían unos logos. Sí, de los escuadrones. Exacto. De cada escuadrón. Bueno, a ese se le llama los Night Deepers. Lo que tiene para el que nos está escuchando, ese barco estuvo haciendo ejercicios militares entre la hermana argentina y la hermana norteamericana. Es el segundo que hacen, entonces llevo algunos días. Pero es como estar... Ahí está la música. Esta nos ilustraba muy bien. Ajá. Muy bien. Voy a mandar un video para que lo pongan. Ahí me dio en cámara lenta. No, y tienen, es lo que ves en las pelis, Lu, es así. Sí. O no, los aviones tienen pintado abajo el nombre del piloto, tienen la chica arriba de la bomba. Hay un escuadrón que no sé, son dragones y tienen pintados los dragones. Y después creo que hay como distintos escuadrones y cada escuadrón tiene la cola del avión pintada de una manera, cada uno con su número, pero son como distintos. ¿Sabes qué me sorprendió un montón? ¿Qué? Me voy a llamar algo macro. ¿Qué fue lo que más te ha sorprendido? Te voy a preguntar eso. La cantidad de mujeres a bordo. 20%. Un montón. Un montón. Un montón. Sí. Vi mujeres en mecánica de avión. Totalmente. Mecánicas de aviones arreglando las turbinas de los aviones que acababan de despegar o acababan de llegar. Sí, me pareció tremenda toda la experiencia. Y lo que más me sorprendió es el nivel de pasión que exhibían los que laburan ahí por su trabajo. Y sí. Un trabajo que es súper sacrificado en algunas cosas. Recién mandé una foto a producción para que nos muestren ahí, pero fíjate Barbie si la podemos poner en YouTube. Pero quería contarles a los oyentes algunas cosas que recopilé, digamos. Uno de los tripulantes que nos dio toda una instrucción sobre las cadenas que se usan y las anclas gigantes. 30 toneladas cada año. Tremendo. Y para semejante avión. Exactamente. Y contaba que, bueno, que no va a ver a su familia dos años y medio. No. Y cuando yo le pregunto si tenía familia, dice que sí, que tenía dos hijos. Y me dice, por suerte me conseguí una strong country woman, dice. Una mujer fuerte del campo. No traduce exactamente campo country en Estados Unidos, pero bueno. Y ¿sabes qué? Un detallecito que le pregunté a un grupo de tripulantes bastante jóvenes. Le pregunté si podía entrar pareja en el barco. Ah, mirá qué buena pregunta. ¿Y qué se dijeron? Y me dijo que las familias no pueden entrar, que vos podés estar en pareja o que incluso podés empezar a tener citas con alguien nuevo, pero no te podés tocar adentro del barco. A la vista, por lo menos. Bueno, me dicen, yo le pregunté, ¿qué pasa si te agarran? Claro. Agarrando manos o peor, en una habitación. Y me dicen, it's the end. Ah, ¿sí? Sí. It's the end. Depende del rango, pero, the rank, el rank, pero it's the end. Es el final. Lo que pasa es que un viaje promedio ahí dura ocho meses. Algunos de los que estaban ayer, que yo les pregunté, me decían que iban a ser quince meses ellos a bordo. El barco ese es nuclear. Dos reactores nucleares. Se propulsa por reactor nuclear. Está bueno, eso yo. A mí cuando me dijeron que era un barco nuclear, yo siempre pienso, no sé mucho de armas. Digo, ¿tendrá misiles nucleares? No, es nuclear en su propulsión. El motor es nuclear. En la energía. La autonomía es de veinte años. O sea, ese barco no tiene por qué tocar puerto. Por cierto, no puede tocar puerto porque no entra. O sea, creo que hay dos o tres puertos del mundo. O sea, que durante veinte años puede estar viajando el avión, tranquilamente. Siempre va rodeado de... Apocalipsis, nos vamos al portaaviones. Claro, va rodeado de... Si, enviamos un tubazo al Admiralty. En Guerra Mundial Z, gran película de zombies con Brad Pitt, la humanidad o el gobierno norteamericano se refugia en un portaaviones. Claro. Acuérdense eso, se refugia en un portaaviones. Después reciben asistencia de barquitos, barcos bastante grandes que los siguen, que les dan combustible. Pero ¿qué combustible? Para los aviones. O comida, o agua potable, o cosas que necesitan. Decían que siempre el portaaviones está custodiado por un barco logístico que es como una estación de servicio movible, que le da combustible a los aviones, y un destructor, ¿no? Siempre un destructor, como patrullando. Claro, como el punto de lanza. Y otro dato, nos dejaron grabar todo arriba, los helicópteros y los aviones, salvo un modelo de avión. Exacto. El F-35. Que se llama F-35. Entonces pregunté ahí a los pilotos, había muchos pilotos argentinos. Oh, mirá, ahí estamos. Como era el marco de ejercicios conjuntos, esto, había mucha gente de la Armada Argentina también, que estaba visitando el barco junto con nosotros. Y me contaban los pilotos argentinos que este F-35, que es un avión más chiquito que los de Top Gun, que son todos los otros que veíamos, es un avión que no lleva armas. ¿Preguntaste eso? Es un avión de guerra electrónica. ¡Ah! No pregunte eso. ¡Ah, tremendo! ¿Viste que había unos aviones que tenían como un plato gigante arriba? Bueno, primero... Ah, pero eso se los podíamos fotografiar. Eso sí, ese va primero. Tiene como un mega radar, se conecta por satélite y es el que van a atacar a algún lugar, ponele. Son aviones... Estamos hablando de un marco de guerra. Sí. En este caso por un ejercicio militar, pero está creado para la guerra. Primero va el avión ese que tiene el plato. Ese avión detecta todas las comunicaciones de la zona en la que tienen que... Los submarinos. Atrás de eso viene el F-35, la guerra electrónica, que lo que hace su misión es desactivar todo tipo de comunicación. Blackout te hace. Ah. Te apaga todo. O sea... Y atrás viene el Top Gun con los cohetes. Tremendo. Ah, o sea que los barcos que están comunicados entre sí, que detectan... O inhibe. En realidad, claro, como que leíbe la señal para que no se comuniquen. Me dijeron que en realidad lo que hacen es emite tantas señales que satura y rompe todo. Entonces te baja esta radio, te baja las telecomunicaciones, te baja señales de celular, te baja internet, te apaga todo de la zona en la que esos aviones van para bajarse. Mira, te voy a contar algo que ahora, uniendo puntas, me llama la atención. Ayer, cuando nosotros estábamos llegando en los helicópteros de la US Navy al portaaviones, si bien estábamos, como vos decís, a muchos kilómetros de la costa, no sé exactamente, bueno, 110 millas más o menos, de la costa, yo se había teniendo señal. Y hasta el momento en el que estábamos llegando yo pude mandar mensajes. Me quedé sin señal cuando aterrizamos. Arriba del barco. Arriba del barco. Y me llamó mucho la atención porque dije, pero no entiendo, si arriba, si arriba, a 100 metros me llegaba la señal. La señal de mar, dirá, la que te llegaba. Sí, 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 tenía 4G perfecto. Y de repente, y lo mismo cuando nos fuimos, al toque, cayeron todos los mensajes. No lo pude, ¿sabes por qué no lo pude probar yo, Lu? Porque dentro de esas antiparras obligatorias no entraban mis anteojos. Ay, no. Entonces, me tuve que poner todo ese equipo, pero sin anteojos. Pero sin anteojos, pobre. Sin anteojos yo no puedo leer, no puedo usar el celular, nada. Entonces, sí, veí gente que andaba con el celo y yo decía, afortunados. En esta travesía, lo que quiero contar a los oyentes es que en esta travesía, con nuestro querido Fede, descubrí su superpoder. El superpoder de Federico Bimeyer es dormirse en cualquier lado. ¿Ah, sí? Estábamos en un helicóptero de guerra. Que era un terremoto, hacía terra, ta, 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 ta. Y el tipo se durmió. Me quedó siestita. Encima, contigo, estábamos sentados en una silla completamente recta. Ni siquiera que te podías reclarar un poco. No tenía ni siquiera un almohadoncito acá. Era tela, digamos. Y estábamos agarrados así, con unos cinturones de seguridad que te cruzan el cuerpo. Y con un casco recontra incómodo que te tiraba el cuello para adelante. A mí me dolía toda la espalda. Y este estaba dormido. Es que había madrugado mucho. Hay que aprovechar el momento. Había madrugado mucho. Hay gente que está privada de sueños hace tres días y no se puede dormir si no es en su cama. Optimización del tiempo. Claro. Ni puedo mirar las fotos que saqué del celu porque no veo, porque tengo anteojos. No los tengo. Pero no importa. Y bueno, me duermo. Mientras todos estaban con el teléfono, él agarró, metió siestita en esos minutos de un punto a lo otro. Yo le quería mostrar cosas y está así. ¿Cómo hace? Pero la pasamos re bien, la pasamos re bien. Gran experiencia. Muy buena aventura. De las mejores experiencias así que me ha tocado en el laburo. Un beso enorme, Fede. Un placer haber compartido con vos y con ustedes este sábado. Se quedan con Fede hasta la una del mediodía y nosotros nos vemos el sábado que viene.